¿Qué es la disciplina? Es una disciplina que te obligas y es una disciplina que aplicas a tu día. Es decir, la disciplina está, tú centras que la disciplina es disciplinar el día que tienes para vivir. Entonces, cuando te levantas, te levantas a tus memorias y proyectas en la pantalla de tu mente tu interpretación de lo que son tus circunstancias. Y en la interpretación de lo que son tus circunstancias está embebido de alguna manera tus anhelos, tus deseos, lo que te imaginas a ti mismo ser, tus quereres, muchas veces innecesarios, pero tienes quereres, quereres, quiero esto, quiero lo otro. Todo eso se proyecta en la pantalla de tu mente y entonces tú dices, esta es la realidad. De hecho, no dices mi realidad, dices esta es la realidad porque te crees que eso es real. Es obvio que eso no es real porque, claro, cada uno se levanta a un rollín distinto que no tiene nada que ver unos con otros. Nadie conoce esa realidad que tú dices que es la realidad. No quiere decir que lo digas personalmente, sino que el sistema pone la etiqueta de esto es lo real. Y entonces, cuando te levantas, que quiere decir, cuando ya te estás despertando y estás empezando a funcionar con ese mecanismo y ese mecanismo empieza a proyectarse en tu mente, pues entonces tú en ese momento tienes que empezar a repetir el mantra, si quieres, o cualquier otra cosa, tienes que decirte a ti mismo, bueno, estas son las cosas de mi cabeza, mis pensamientos que están ahí, son parte del mix, si quieres, pero la realidad es la actualidad que tengo para vivir hoy. Y solo lo que puedo hacer hoy en el único sitio donde me desenvuelvo, donde está ocurriendo la vida, donde todo se está moviendo. Y como parte de todo eso está esto, pero lo importante es el día que empieza. Y entonces empiezas con una actitud que la hemos definido con la palabra buenos días, día, que es una manera de hablar, pero que quiere decir que desde que te empiezas a despertar hasta que haces tu primera meditación, porque esta es la disciplina, es que tú vas a empezar el día con una meditación. Es muy importante empezar el día con una meditación, porque ya generas un ritmo, ya generas una disciplina, ya has metido la primera disciplina al día y además has puesto una actitud a primera hora de la mañana. Cuando estás recién despierto es cuando más íntimo contigo mismo estás, cuando estás como muy cerca de ti, estás muy íntimo. Y entonces es el momento en el que empieza el mecanismo y si tú te dejas llevar por el mecanismo, a las 12 de la mañana te está arrastrando malamente durante todo el día. Entonces tú en ese primer momento pues te pones en el modo buenos días, día, y una manera de hacerlo es ponerte en presencia de Dios y cada uno tiene su forma particular de hacer esto. Y por lo tanto no hay receta, pero te pones en presencia de Dios y si eres ateo pues te lo inventas, si no hace falta creer en Dios, simplemente te pones delante de la vida, de la naturaleza, de la ley natural, te pones delante de esto de lo que no sabes nada. Con esa actitud, con la actitud de Sócrates, es decir, levantarte sabiendo que yo solo sé que no sé nada, es una de las cosas más sanas que hay porque en realidad ¿qué sabes? ¿qué sabemos de todo esto? Sabemos de nuestras tonterías, de eso sabemos un montón, pero de lo que esta divina manifestación es, pues nada, y entonces te pones delante de Dios, en presencia de Dios, y te lavas los dientes en presencia de Dios, te duchas en presencia de Dios y piensas en presencia de Dios. Quiere decir que cuando te veas a primera hora hablando con unos y con otros, diciendo mentiras o manipulaciones, o proyectándote a ti mismo como lo que no eres, o tú lo nombres, cuando te veas envuelto en ese saco de mentiras, porque tener en cuenta que el pequeño yo, ese pequeño yo, que es ese saco de mentiras, es lo que se, es decir, los niños, esto lo he contado muchas veces, los niños empiezan a mentir a los tres años, está estudiado, a partir de los tres años ya empiezan a mentir. En la adolescencia te hinchas a mentir, contarme quién de vosotros de adolescente no se hinchó a mentir, te hinchas a mentir, y sobre esos fundamentos, sobre esos cimientos, construyes tu identidad. Luego tu identidad está construida sobre un puñado de mentiras, algunas contadas tantas veces que te crees que son verdad. Entonces, como uno de los procesos del yoga es descartar todas esas mentiras, el nyanayoga, esto no y esta otra tampoco, pues tú empiezas desde por la mañana quitando importancia a eso y dando importancia realmente al único sitio donde como persona, en última instancia, te puedes resolver, que es con las cosas que haces durante ese día. Y las cosas que haces durante ese día es el karma yoga. Empiezas con una primera meditación que se puede hacer el tratak o se puede hacer el mantra, aunque lo ideal es hacer el tratak, porque el tratak y el mantra funcionan como la punta del boli y la tinta del boli. Con el mantra extraes la tinta de dentro de ti. Con el mantra lo que haces es penetras hacia adentro de la mente subconsciente y entonces tiras de la energía que hay dentro, en la mente subconsciente. En otras palabras, el mantra te lleva al centro, al corazón, y te saca esa energía del corazón, es la tinta. Y el tratak focaliza la mente para que tú puedas aplicar esa energía. Y de la misma manera que no puedes escribir con un boli con punta pero sin tinta, o con tinta pero sin punta, mantra y tratak son dos técnicas que se tienen que hacer juntas. Porque una te sirve para una cosa y otra te sirve para otra. Y es la combinación la que produce el efecto. Idealmente meditas dos veces al día. Cuando comienza y cuando lo das por terminado. Y lo das por terminado no antes de irte a dormir, sino un poquito antes. Normalmente puede ser o después de trabajar o antes de cenar o algo así. Porque dejas la última parte del día un poco... Nosotros lo llamamos ego time. Es decir, quiere decir que mantienes la disciplina de la meditación y de las prácticas espirituales desde que te levantas hasta que haces la segunda meditación. Y después de la segunda meditación, pues hombre, te fumas un puro. Ya te quiero decir, te dejas. Que quiere decir que ya estás a punto de morir a ese día. Realmente te has cenado y ya va el día está por acabar y entonces te jubilas del día. Y es importante también porque tienes que darte ese release de aplicar una disciplina para que la cosa funcione bien. Entonces, idealmente haces el tratak, pero se puede hacer el mantra. Y si haces el tratak, pues acordaros, hacéis pranayamas. 4, 16, 8 por 6. Y luego mirar vela, mirar punto. ¿Tenéis alguna duda los nuevos en esta técnica que habéis estado haciendo todos estos días? Pregunto. ¿Alguna duda la habéis entendido bien? Bien, entonces haces esa técnica, la terminas de hacer y entonces empieza tu día. Y esto lo procuras hacer desde luego en ayunas, pero como mucho tomándote un café, porque si luego desayunáis más fuerte, pues desayunas después de la primera meditación. Y luego empieza tu día y es tu día normal. Ahí es donde, bueno, pues cada uno tiene sus circunstancias. Acordaros siempre que las circunstancias, las reales, son el día que tienes para vivir. Esas son las de verdad. Las que tienes en tu mente son las imaginadas. Y tú puedes darle cualquier dirección a tu vida a base de mantener la dirección en el día que tienes para vivir. Esto lo explicó ayer muy bien, Toñi. Antes de hacer los pranayamas, puedes añadir una oración. Y una oración, ¿qué es? No una oración determinada. Bueno, podrías, ¿eh? Podrías si eres católico, pues podrías repetir el Padre Nuestro mentalmente si te sale. Eso depende, eso es por idiosincrasia. Pero hay una manera de hacer la oración que sirve para todo el mundo, que es la siguiente. Nosotros cuando nos levantamos a veces tenemos, bueno, a veces normalmente tener en cuenta que lo típico es despertarte a tus marrones, ¿no? Es decir, te despiertas y tus circunstancias sueles verlas como un marrón. Y entonces te levantas a tus marrones. No quieren decir que sean un marrón porque tus circunstancias, oye, a lo mejor tienes un día estupendo para vivir. Pero bueno, tú te imaginas que son un marrón. Y entonces tienes algo que te preocupa, algo que está ahí. Tú te has levantado, te has duchado delante de Dios, te has pensado delante de Dios, pero como tienes eso ahí, algo que te preocupa, algo que te atormenta, una situación que no sabes qué hacer con ella, algún problema que está ahí, y entonces está ahí en tu mente, pues entonces tú lo que puedes hacer es al sentarte en dos o tres frases mentalmente, repitiéndolo mentalmente, hablando mentalmente despacio y escuchando el sonido de tu voz dentro de tu cabeza cuando mentalmente está diciendo lo que está diciendo, tú puedes decirle a Dios lo que te pasa. Y entonces, a tu manera, en dos o tres frases, sin enrollarte. Que luego hay gente que me ha dicho y dice, no, yo es que me tiro media hora. No, no. Tener en cuenta que tiene que estar uno detrás de otro y no tiene tiempo para mucho error. Concretando. Concretar es importante porque te sirve para concretar tú. En realidad, cuando se lo estás contando a Dios, lo que estás haciendo es contártelo a ti honestamente. Y la mejor manera de contártelo a ti honestamente es contárselo a Dios. Así de simple. Y entonces, te sirve para escucharte a ti mismo, escucharte a ti mismo en lo que te preocupa. Y entonces, te lo repites mentalmente. Y es un poco la práctica que vimos en el satsang de ayer. Pones el problema, lo piensas y lo expones, lo viertes el problema. Y luego, como vas a meditar, te vas a quedar quieto. Y las soluciones vienen solas. Y todo el mundo que ha hecho esto tiene esa experiencia. Y entonces, tú puedes simplemente vertir tu problema. Y luego, es importante añadirle, una vez que has vertido tu problema, es importante añadirle dos coletillas. La coletilla de la responsabilidad. Y la coletilla de lo que tú puedas pensar que necesitas. Lo que pidas, al fin y al cabo, es una oración. Y las oraciones se hacen para pedir algo. La coletilla de la responsabilidad es tomar conciencia una vez que tú has vertido ese problema. A Dios, tal y como lo hayas objetivizado, pero en todo caso, lo hayas vertido para mirarlo tú también. Mirarlo desde dentro, honestamente y de frente. Es importante, mentalmente repetirte lo siguiente. Primero, yo soy responsable. Porque nosotros solemos caer siempre en el error de pensar que estoy mal porque me ha pasado esto. O porque pasa esto. O porque el otro se comporta así. O porque esto debería ser de esta manera y es de la otra. Entonces, de no poner la responsabilidad de cómo estoy en mí, sino en poner la responsabilidad de cómo estoy en lo que pasa. Y eso es un error graso. Porque uno está bien o mal no dependiendo de lo que pase. Y si para estar bien dependes de lo que pase, pues entonces olvídate de estar bien o de poder hacer nada por estar bien. Entonces, simplemente olvídate porque, bueno, pues si te toca la lotería estarás bien. Y si no, no. Pero no es así. En realidad, tú estás bien o mal y da igual lo que pase. Porque tú puedes estar bien en mitad de cualquier situación. Y esto, de nuevo, lo explicó Toñi ayer muy bien. Es decir, que no depende de lo que está pasando porque cualquier día que tengas para vivir, mientras estés vivo y funcione el corazón y todo funcione y tu cuerpo ande y tú te des por entero en lo que tengas que hacer en ese día, pues ¿dónde está el problema? Es decir, los problemas están en la cabeza desde ese punto de vista. Los problemas son imaginados. Porque si te pones a hacer, pues habrás hecho lo que hayas tenido que hacer ese día en función de las circunstancias en las que estés. Y las circunstancias en las que estás son tu responsabilidad. Porque ¿quién llegó al día que tiene para vivir moviendo sus dos patitas una detrás de la otra? Tú, ¿no? Pues entonces tú eres responsable. Admitir tu responsabilidad tiene dos vertientes. Que eres responsable y que tienes la habilidad para responder. Porque lo otro que solemos hacer muchas veces no solo es sentirnos no responsables, estoy mal porque esto es así, sino además incapacitarnos y decirnos a nosotros mismos no soy hábil para responder a estas circunstancias. Te incapacitas, soy inhábil, no puedo con esto. Esto es demasiado para mí. Y entonces, admitir tu responsabilidad tiene las dos vertientes. Admites que es cosa tuya y además que como es cosa tuya, precisamente tienes todas las habilidades necesarias para responder a esa situación. Y eso es así por cómo funciona esto. Y esto funciona así y es como las leyes naturales que son simplemente exactas. Es decir, que es una energía neutra. El Dios del que nosotros hablamos ni castiga, ni perdona, ni condena, ni nada. Es una energía neutra. Yo siempre pongo un ejemplo así que es un poco fuerte. Pero bueno, un hijo de puta y un santo caen a la misma velocidad de un quinto piso. Y no hay ninguna fuerza en la naturaleza que te baje al santo más despacio. Y eso que quiere decir que esto es que la ley de Dios es ciega, no es caprichosa. Es decir, no tiene favoritismos. Y simplemente lo que hace es preservar el equilibrio. Y precisamente porque esa ley preserva el equilibrio siempre, por eso las estrellas aparecen siempre en el mismo sitio. Precisamente porque esa ley lo que hace es preservar el equilibrio siempre, las cosas están equilibradas y las circunstancias que tú tienes que enfrentar están equilibradas con las habilidades que tú tienes, pero porque lo definen así las leyes naturales. No por capricho, no porque hayas tenido esa suerte, sino porque funciona así, como la ley de la gravedad. Y los científicos todavía no han encontrado la matemática de esta ley, pero dales tiempo porque la encontrarán. Esperaros adentro de mil años, si no nos autodestruimos ya veréis hasta dónde llegamos. En investigar cómo funciona todo esto, porque el pensamiento y la mente es una manifestación física, como la montaña y tal. Lo que pasa es que es de la misma manera que hace 250 años no se conocía el campo electromagnético y entonces no había teléfono. No quiere decir que no existiera, quiere decir que no se conocía. Ahora se conoce. Y de hecho la mente se parece un poco al campo electromagnético, es decir, la mente es que la información está ahí por todas partes. Como en esta habitación. En esta habitación hay energías sutiles vibrando que tienen todo tipo de información. Cantidades ingentes de información, energías sutiles que están en esta habitación vibrando, que no las vemos. Y que os puedo demostrar ahora mismo que es así. Porque si yo pongo aquí una radio, pues tienes la cadena CER, la cadena no sé cuánto, la onda CER, todas las teles. Todo lo que puedas captar aquí con una antena está aquí vibrando en el campo electromagnético. Entonces yo pillo esa vibración y a través de un receptor lo convierto en la información que tiene, que son dos tíos hablando de política, por ejemplo. Y eso está aquí. Y que no lo veas no quiere decir que no esté. Está aquí y está allí. Y pone la radio allí y se oye allí. Está en todas partes. Bueno, pues la mente se parece un poco a eso. La información está en todas partes. Y el cerebro la capta, como la radio capta la información. Pero es una cosa física. Y los físicos lo terminarán descubriendo. Y entonces todo esto iba para que te des cuenta de que eres hábil para responder. Es decir, que no caigas en el error de incapacitarte a ti mismo. Que muchos caemos en ese error. Es decir, yo con esto no puedo. Pues eso es mentira. Y es mentira porque está regido por una ley que simplemente funciona así. Entonces es así. Que no lo hayan descubierto los físicos todavía porque lo descubrirán los físicos. No quiere decir que no exista. Y los místicos sabemos que existe porque a esa energía se puede acceder poéticamente, pero con el tiempo se accederá matemáticamente. Y además ya están avanzando en esa dirección, por cierto. Ser Roger Penrose y un genético molecular ya han elaborado varias hipótesis y están haciendo los primeros trabajos experimentales y las han publicado en Nature. Para intentar... Es decir, están empezando a considerar la conciencia y la información de la mente como una cantidad física que a lo mejor les solucionan las ecuaciones de la energía oscura, que la energía oscura no quiere decir otra cosa más que saben que falta algo pero no saben lo que es. Por eso la llaman oscura, ¿no? Entonces, bueno, eso es campo para la ciencia y eso pues la humanidad, si se mantiene y no nos autodestruimos, que también puede ocurrir, ¿eh? Pues seguirá avanzando, obviamente. Como decía Isabel Allende, evolucionamos despacio, pero evolucionamos. Bien, y entonces, después de hacer esta oración, pues haces tus pranayamas y terminas con pranayamas. Cuando hagamos el yoga nidra, el día que toca, aprenderemos la afirmación positiva. Se puede añadir al final de la meditación una afirmación positiva, pero como lo vamos a aprender con el yoga nidra, pues no me prolongo. Luego, vives tu día, que tienes tus acciones, tus pensamientos, y tus sentires, y sobre las acciones, pues ya hemos visto un poco la actitud. Con los pensamientos, la clave es equilibrar el pensamiento positivo con el negativo. Si tú te ves a ti mismo 10 segundos pensando negativamente sobre algo, mira a ver si estás los siguientes 15 pensando positivamente, idealmente sobre ese algo, pero si no te sale, pues o sobre cualquier otra cosa, o repites el mantra mentalmente. Porque para pensar tonterías, pues repites el mantra. El preparatorio, el tuyo si tienes el tuyo, el preparatorio si solo tienes el preparatorio. Y esa es la clave, equilibrar positivo con negativo. Porque si vas haciendo eso, esto que ha leído María José, del equilibrio, pues eso te va haciendo tolerante, te va haciendo una persona equilibrada, porque estás viendo un lado y el otro, constantemente un lado y el otro. Y siempre hay dos lados para la misma cosa, siempre hay dos maneras de ver la misma cosa. Entonces estás viendo un lado y el otro, y un lado y el otro, y entonces empiezas a estar por encima de uno y de otro. Y empiezas a entrar, a estar en tu equilibrio. En vez de estar en las, del tobogán, en la parte de afuera del tobogán, estás en la parte del centro, y entonces empiezas a estar en equilibrio, no te mueves. Se mueven los extremos, pero tú permaneces quieto. Y si no tienes ninguna otra manera que se te ocurra, esto es una forma universal de desarrollar tu corazón, el servicio a los demás. Si no sabes cómo llegar a Dios, sirve a los demás. Es una receta universal, enseñada por todas las tradiciones. Y servir a los demás, ¿qué quiere decir? Pues sin que se entere tu mano derecha de lo que hace tu mano izquierda, es decir, si te apuntas de voluntario a la Cruz Roja para atender a ancianitos, no lo publiques en Facebook, porque entonces lo que estás es sirviéndote a ti mismo y a tu deseo de ser bueno. No, es decir, siguiendo ese concepto de que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda, que quiere decir que lo haces no para ti, sino por servir, pues busca algo que te guste hacer o que puedas hacer y que te produzca satisfacción interior a hacer y sin buscar ni tu propio enaltecimiento social, ni ningún tipo de reconocimiento, ni ningún tipo de nada a cambio, mira a ver por quién puedes hacer algo. Normalmente no hace falta mirar muy lejos, miras a tu alrededor y ya encontrarás, porque hay mucha gente por ahí que puede necesitar tu ayuda y servicio a los demás. Oye, y si te gustan las ONGs, pues apúntate en una ONG sin hacer ostensión, ostentar, sin ostentar de ello y yo qué sé, por lo que te guste, es decir, no te obligues, porque cualquier cosa hecha obligada cae en el buenismo. Practica el servicio a los demás en el sentido de que lo puedas hacer por amor, que lo puedas hacer, joder, ¿por qué? Pues por ayudar a los demás, pues como los Boy Scouts, te quiero decir, no sé si alguno ha estado aquí en los Boy Scouts, pues como los Scouts, te quiero decir, con esa filosofía, ¿no? Y eso es lo que tenemos con respecto a esto y luego está la meditación con mantra, que el mantra preparatorio que estáis utilizando es Guru Raja Nanda. Lo ideal es que obtengáis vuestro mantra individual, porque el mantra preparatorio está pensado para hacerlo ocho o diez semanas hasta que tienes tu mantra individual. Pero bueno, si lo usas durante años, mucha gente lo hace y mucha gente lo sigue utilizando después de cuarenta años, pues tampoco pasa nada. Ahora, la meditación con mantra, ¿eh? la podéis hacer, bueno, inicialmente, los primeros días conviene y está bien hacerla tumbado. Entonces, os tumbáis en la postura de Yoga Shavasana, palmas de las manos hacia arriba, ¿eh? Y depende de la movilidad que tengas para hacer este ejercicio, o sea, sin forzar, pero lo que hacéis es un ejercicio de contracción y de tensión y de extensión. Entonces, coges aire, llenas bien los pulmones de aire, abdomen y pecho y luego retienes el aire y levantas ligeramente los brazos y las piernas del suelo, ligeramente, nada, un palmo como mucho, los pones en tensión mientras sujetas el aire y luego sueltas el aire de golpe y dejas caer de golpe. Dejas que la respiración se estabilice y cuando se ha estabilizado la respiración vuelves a hacer otro ejercicio de tensión y de extensión. Y así haces entre tres y seis. Tres, si estás, seis, depende de lo estresado que llegues al final del día. Tener en cuenta que la segunda meditación se hace al final del día y entonces se hace cuando la mente ha cogido toda la inercia del día. La mente coge inercias, ¿no? Por eso llegas del trabajo a casa y tu mente sigue en el trabajo, no está en casa. Entonces, por ejemplo, es idealmente un buen momento de meditar porque llegas del trabajo a casa y lo que haces es que los primeros veinte minutos lo que haces es que meditas y entonces rompes la inercia de la mente y cuando sales de la meditación estás en casa y has dejado la oficina porque ya no estás en la oficina, ahora estás en casa y lo ideal es estar donde uno está porque si estás en casa pero con la mente en la oficina pues no atiendes ni una ni otra. Y entonces haces, idealmente se hace tumbado las primeras semanas, haces estos tres ejercicios o seis, depende de lo estresado que llegues y cuando has terminado el último ejercicio, el sexto digamos que has hecho seis, dejas que la respiración se estabilice, pones tu atención en la respiración, en el roce que hace el aire al entrar y salir en las fosas de la nariz y introduces gentilmente a continuación o prácticamente al mismo tiempo la repetición del mantra y entonces utilizas el mantra como objeto de concentración de tal manera que lo dejas transformarse de cualquier manera que se transforme, se puede repetir muy lento, se puede convertir incluso en una presencia, es decir, que no estás ni repitiéndolo ni escuchándolo pero tienes como una conciencia del mantra. Tú lo utilizas como objeto para mantener ahí la atención fijada para desde ese fijar la atención ahí poder dejar pasar el resto de objetos pero como alguno de los objetos que aparecen en la mente por el apego, por el propio apego que tienes pues pum, te saca del mantra pues cada vez que te des cuenta de que te has sacado del mantra vuelves a traer la atención a la respiración y vuelves a introducir gentilmente la repetición mental del mantra todo muy gentil es decir, sin sentirte mal porque estabas haciendo la compra en el prika ni bien porque estés solo con el mantra sino simplemente dejándolo todo ser estando ahí quieto y dejándolo todo ser fijando la atención en la repetición del mantra y así lo haces tumbado. Después de que llevéis unas semanas haciéndolo tumbado podéis hacerlo sentado y podéis empezar a hacerlo sentado y entonces lo hacéis parecido a la vela hacéis pranayamas 4, 16, 8 y a continuación pone la atención primero en la respiración y a continuación justo a continuación introduces la repetición del mantra y terminas con pranayamas otra vez ¿de acuerdo? Bien El aim cream cream ¿cuándo se utiliza el aim cream cream? El aim cream cream idealmente lo utilizas cuando no te aguantas a ti mismo cuando estás muy revuelto y la mente la tienes muy revuelta y lo que necesitas es aquietar y pacificar la mente entonces te pones a hacer rondas ¿cómo se hace el aim cream cream? pues se hace así a ver ¿dónde hay un malo? Por cierto para que no se me olvide cuando se hace tres rondas las hace en las tres todo el mundo solamente se alterna a partir de la quinta ronda divides el malo así más o menos mitad y mitad es decir más o menos no tiene por qué ser y entonces lo divides así mitad y mitad te queda esto así y entonces esta parte de aquí la haces más lento y lo haces cogiendo aire y repitiéndolo al soltar te metes en un cuarto en tu casa en vez de tirarte al lexatín te tiras al mala que es mucho más sano porque tiene unos efectos más potentes que el lexatín y entonces empiezas con este ritmo más o menos luego cuando llegas aquí simplemente haces así y ya te va a quedar esto dividido por la mitad y entonces esta otra parte desde aquí hasta aquí que no hace falta que sea exacto lo haces más rápido mientras más rápido lo hagas más se energiza cuando lo haces rápido subes la energía subes la frecuencia estás jugando con dos energías subes la frecuencia y cuando lo dices despacio lo que haces es que después de haber subido esa frecuencia aquietas la mente entonces el ritmo es importante y cuando lo haces rápido mientras más rápido más energético es y entonces es más rápido es decir y así hasta que llegas aquí donde vuelves a hacerlo a la misma velocidad que lo del principio y la última la haces muy despacio que quiere decir que coges bien de aire y metes el estómago para adentro bien sale todo el aire y entre ronda y ronda paras como un minuto y medio dejando la respiración completamente sola y te quedas simplemente ahí en ese estado y luego vuelves a hacer otra ronda y así vas haciendo rondas hasta que después de que termines una de ellas te salga solo ponerte a meditar y entonces introduces el mantra y te quedas meditando y al salir de la meditación os lo garantizo se te habrá olvidado de por qué te pusiste te sentaste a meditar o sea se te habrá pasado y entonces es una técnica sintomática es decir no es para hacerlo todos los días si quisieras lo podrías hacer pero es una exageración no es necesario más que meditar 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde no es necesario más lo importante es la regularidad lo importante es hacer ese pequeño esfuerzo personal con tus pensamientos y con tus acciones diariamente poner ese 10% de esfuerzo personal y el resto viene solo el resto de disciplinas que necesitas te surgen solas y el resto de cosas que necesitas te van viniendo y eso va trayendo luz a la mente y según la mente se va clarificando pues vas viendo más claro y según ves más claro en cualquier cosa que hagas pues si ves más claro pues mejor te va es decir desde ese punto de vista tiene un efecto general en cualquier actividad la postura para meditar se describe como confortable y establemente sentado que quiere decir que tienes que estar confortable te tienes que sentir cómodo y distintos cuerpos distintas agilidades distintas flexibilidades se sienten cómodos de distintas maneras entonces cada uno encuentra su manera de sentarse cómodamente establemente quiere decir pues que estás estable que no estás así sino que estás estable en una posición estable sentado establemente sentado que te puedan mantener estable y sentado entonces cada uno encuentra su manera idealmente con las manos juntas y los pies tocándose lo ideal es hacer dos meditaciones por la mañana tratak y por la tarde mantra o por la mañana mantra y por la tarde tratak lo importante es que hagas 50% y 50% de tratak y de mantra si haces dos meditaciones pues haces por la mañana tratak y por la tarde mantra si haces una meditación solamente al día que idealmente haces dos pero si solo haces una entonces es importante tener en cuenta que unos días hagas tratak y otros mantra es decir que el mix de tratak y mantra sea 50-50 de